Bendito Dios ¿Cuántos están alegres hoy? Aleluya Porque Dios es bueno, ¿ven? Porque hasta aquí nos ayudó el Señor Y aún falta todavía Así que yo voy a rogarle que me acompañe Aunque veo que ya está ahí preparado Para que le entreguemos el tiempo al Señor Porque nunca nos cansamos de orar, ¿verdad? Amén, gloria a Dios Padre, gracias te damos por esta hermosa noche Gracias por tu misericordia, tu bondad, tu favor Gracias por tu perdón, Señor Y porque en esa gracia, Señor Nos permites acercarnos a ti Y hoy lo hacemos una vez más con necesidad, Señor Con necesidad de que tú nos hables a nuestro corazón A lo profundo, Señor Y podamos de esa manera entender un poco más tus pensamientos Para poder transformar nuestra vida Nuestra manera de caminar Y poder andar, Señor Por esas sendas de verdad y de justicia Que tú diseñaste para nosotros Padre, no queremos apartarnos, Señor Ni a destra, ni a siniestra No queremos desviarnos, Señor Ni un poquito de tu presencia De tu camino, Señor Porque sabemos que esta es vida y paz Para nuestras vidas, Señor Gracias, te damos, te entregamos este tiempo Señor, úsame Y que podamos ser llenos de tu presencia De tu palabra, Señor Y esta nos ayude, Señor A dar mucho fruto para ti En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Gloria al Señor Bueno, después les doy algunos anuncios Que faltaron ahora Pero vamos a entrar de lleno En los pensamientos que el Señor ponía Como yo le venía comentando Y como estamos recibiendo Esa preparación para la proclama ¿Verdad? Amén ¿Cuántos le están anhelando? Esperando Y bueno, el Señor viene hablando Acerca del servicio Pero con respecto al año Al año que se aproxima Pero en base a eso Nosotros entendemos que hay Niveles de crecimiento espiritual ¿Verdad? Y como sabemos Nosotros comenzamos Cuando venimos al reino de Dios Comenzamos como oyentes Luego transicionamos A creyentes Amén Ya se me durmió tan temprano De creyentes vamos avanzando Hacia discípulos ¿Sí? Y discípulos Hemos estado estudiando un poquito Hemos estado ministrando Acerca de los discípulos Y la necesidad que tenemos De pasar por esa faceta ¿Verdad que sí? Y de hecho De una manera podemos ver que No se deja Bueno, yo lo veo de esa forma Que no se deja de ser discípulo ¿Por qué? Porque nunca dejamos de aprender ¿Verdad? En varias áreas de nuestra vida Porque hay profesiones que sí Uno la aprende y ya está Pero hay muchas Que uno Tiene que seguir aprendiendo Porque se van renovando Porque se van modernizando Porque hay nuevos conocimientos ¿Verdad? Y así mismo en la palabra En el reino de Dios Usted sabe que Dios Renueva su misericordia Todos los días ¿Verdad? Amén Por eso estamos aquí Pero entonces Dios También quiere que Nosotros vivamos En novedad de vida ¿Sí? Que cada día sea un día nuevo No que Oh, siempre lo mismo Siempre lo mismo La rutina ¿Verdad? Yo voy Hago lo mismo Y sé cuál es el resultado Que voy a obtener Voy a tal lugar Y sé lo que voy Con lo que me voy a encontrar No Eso no Porque Dios es Un Dios creativo Porque Dios es un Dios Que renueva sus bendiciones Para con nosotros Entonces En lo que respecta Al discipulado Yo considero Yo Ese es mi punto de vista Que siempre uno Va a tener que ser discipulado ¿Sí? Y trasladar en ese discipulado O en esa faceta No solo aprender Sino trasladar Pero eso ya lo hemos visto Entonces yo le voy a invitar A que me acompañe Ah, yo dije Puse mal No Ah, menos mal que no salió Bueno, es mal que no salió Usted recuerda Que habíamos hablado Que el Señor nos da Como discípulos Nos da Una capacidad específica ¿Verdad? Y es que nos da Una Una que Isaías dijo ¿Verdad? El Señor me dio Una lengua de discípulo Amén Para ¿Recuerda? ¿Recuerda el pasaje Aunque seas? Isaías ¿Cuánto era? Isaías 50 Bien hermano Gracias Samuel Isaías 50 ¿Qué pasó? Ahí está Versículo 4 Entonces Isaías dice El Señor Dios Me ha dado lengua de discípulo Interesantemente Que esa lengua de discípulo No es para Expresarse ¿Verdad? Técnica O teológicamente O para dejar Asombrada A la audiencia Sino es para Sostener Con una palabra Al fatigado O al cansado Al necesitado Podemos entender ¿Sí? Pero es para sostener Con doctrina Para sostener Con una palabra Davar ¿Sí? Con una palabra Con una palabra Una palabra específica Esto nos habla No solamente Que le digamos Una sola palabra Literal A la persona Sino que con una Palabra específica De parte de Dios Podamos sostener A una persona Necesitada Fatigada Cansada Aburrida ¿Sí? No me mire así Ya va a ver Que la Biblia dice así Pero también Dice que Mañana tras mañana Me despierta Me despierta No sé cuántos Se despiertan A la mañana A la madrugada Despierta Mi oído Para escuchar También ya lo hablamos Quédese tranquilo No vamos a hablar De lo mismo ¿Sí? Porque suena incongruente Pero despierta Me oído Para escuchar Como discípulo ¿Sí? Y en base a eso Yo le traje Otras versiones Y espero que no se canse Pero Porque si Si usted se cansa De estudiar la Biblia Houston We had a problem Tenemos un problema Entonces Esta versión Es la nueva versión Jerusalén Y dice El Señor Yahvé Me ha dado Lengua dócil Fíjese El discípulo La lengua que tiene El discípulo La palabra que tiene Una palabra dócil Porque esa lengua Es la palabra Dabar Esa palabra Es Dabar ¿Verdad? Una lengua dócil Que sabe decir Al cansado Palabras de aliento Ahora yo les pregunto ¿Hay algún cansado Acá? En libertad Hermano En libertad Hay un cansado Por lo menos En esta congregación ¿Verdad? Pero está bien Es lícito No es ¡Ah! ¡Qué pecado hermano! Los hijos de Dios Nunca se cansan ¿Verdad? Aparte En esta época Del año Uno ya Con el envión ¿Verdad? Tal vez ya No le quedan Pocas fuerzas ¿Verdad? Pero el Señor Dice Que con esas Pocas fuerzas Él nos va a usar ¿Verdad? ¿Amén? Entonces acá dice Que le dio una lengua Dócil Una palabra dócil Para decir al cansado Palabras de aliento Entonces Nosotros venimos Al Señor Nos exponemos Al Señor A la palabra De Dios Y claro Cada uno de nosotros Venimos con una necesidad ¿Verdad? Cada uno Venimos a buscar algo De parte de Dios Pero hoy Si tú estás cansado El Señor Tiene una palabra De aliento Para darte Si tú estás cansado Has venido Al mejor lugar Aleluya Gracias Por eso Creyentes Y dice Temprano Temprano Despierte a mi oído Para escuchar Igual que los discípulos ¿Sí? Bueno Está hablando De esa faceta Pero vamos a continuar Entonces esta versión La versión del oso Dice El Señor Dios Me dio lengua De sabios Recuerde que al hacer Al leer Estas diferentes versiones Estas traducciones Asocia esas palabras Con estas facetas ¿Verdad? Entonces el discípulo Tiene una lengua Una lengua Dócil Tiene una lengua De sabios El discípulo Tiene una lengua Certera Específica ¿Sí? De sabios Una lengua de sabios Para saber dar En su sazón La palabra ¿Qué sería? ¿Cómo podemos trasladarlo ahí? Para saber dar En su sazón La palabra Con la gracia Pero también En su tiempo En su tiempo Y con la gracia Exacto Por eso Una lengua De sabios Para El cansado ¿Verdad? Porque muchas veces Nos encontramos Con cansados O entre cansados ¿Verdad? Y que es lo que generalmente Se hace humanamente ¿Verdad? Hay quejas Hay No, no doy más Ya no quiero seguir Ya estoy cansado De los problemas Estoy harto De los problemas Ya no quiero más Esta vida Miserable ¿Verdad? Pero uno Cuando generalmente Se descarga De esa forma Espera Que le den Una palabra Aliento ¿O no? Porque si recibe Lo mismo O peor Ah, la gran Estamos en la calle ¿Verdad? No, porque dice La palabra Mejor son dos Que uno Porque si uno cae Si uno está cansado El otro Lo levanta Lo alienta Lo anima ¿Verdad? Parafraseando Pero entonces dice Bueno, despertará De mañana De mañana Me despertará Mi oído Para que oiga Como los sabios Entonces, ah No es solamente Una palabra Para dar Si no es un oído Para oír Correctamente ¿Sí? Lo vivimos Todos los días A cada instante Hermanos Que todo lo que oímos ¿Cómo lo oímos? Porque si no lo oímos Con oídos De discípulos Con oídos De sabios Primero que vamos A creer todo Lo que oímos ¿Verdad? Y usted sabe Que Casi la mayoría De las De las cosas Que oímos Diariamente No son ciertas ¿Amén? Gracias ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces No es solamente Lo que trasladamos Sino lo que recibimos ¿Sí? Si bien la palabra dice No hace tanto mal Lo que entra Sino lo que sale Pero de acuerdo A cómo entra También Ya comienza Un proceso En nosotros ¿Verdad? ¿Quiere que le dé un ejemplo? La mujer La mujer Recibe una semilla Y la procesa ¿Verdad que sí? Estamos entendiendo ¿No? La parábola Pero de acuerdo A cómo se desarrolla El tiempo de embarazo Si lo disfruta Si lo vive bien Si es maltratada Si hay planes de aborto O sea De desechar ese fruto O sea Así va a crecer Va a recibir todo eso ¿Verdad? Es lo que se va regando La tierra Podemos verlo En otro ámbito Se va regando la tierra Entonces Cuando crezca ¿Con qué Condimentos Podemos decirlo Va a crecer? ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿No? Hice varias parábolas En una Pero bueno Usted me entendió Entonces De acuerdo A lo que nosotros Oímos Cómo lo oímos Es también Lo que tenemos Para dar ¿Verdad? Por eso dice La palabra Que el Espíritu Santo Vino también Para recordar Todas las palabras Que el Señor dijo ¿Pero de dónde La saca? De la eternidad Porque Él es Dios De lo que O yo decir al Señor O de dónde saca Esas palabras De lo que tenemos Adentro Claro De lo que hemos leído Entonces Si no hemos leído Nada O si hemos medio leído Y medio chanfleado Ahí está la doctrina ¿Qué va a sacar? ¿Qué vamos a sacar nosotros? Vamos a querer enseñar A alguien Y vamos a estar en cualquiera Pero mucho tiempo El tema de discípulos Así que entonces Ahí ya tenemos Dos condicionantes ¿Verdad? Es Cómo oímos Y cómo hablamos Pero fíjese que Esa palabra Adabar Como yo le mencionaba Viene del Hebreo 1697 Y significa muchas cosas Claro Significa palabra Significa una orden Un consejo Un pensamiento Significa muchas cosas Pero yo Solo Abstraje estas Porque son muy interesantes Para lo que estamos Ministrando Lo que quiero ministrar Un discurso ¿Sí? Ese discurso se refiere A la doctrina Dicho ¿Sí? Usted sabe Proverbios Para qué es Para entender Para entender Los dichos De los sabios ¿Verdad? Para entender Los discursos La doctrina Lenguaje Lengua Mensaje Da una información Todo eso Significa la palabra Adabar ¿Sí? Mandamiento Precepto Ración Porción Provisión El alimento El sustento ¿Sí? ¿Estamos? Entonces todo eso Significa Todo eso Es lo que Dios le dio Al discípulo Para que él Pueda sostener A una persona Necesitada ¿Amén? No sé si usted se goza Pero a mí me goza Entonces vamos a ver Otras versiones De Isaías 54 El Señor Dios Me ha dado Una lengua De experto Me interesó Esa versión Porque yo dije Oh El Señor Nos hizo expertos Nada ¿Qué nos hace? Sí lo puede hacer Pero no se refiere A eso Se refiere a que En el Señor Podemos ser expertos En manejar la palabra ¿Amén? ¿No le gustaría a usted Ser experto En manejar la palabra? Que cuando le golpean La puerta Ahí que van de a dos Generalmente Si usted tiene tiempo Y el Señor le pone Poder confrontar No confrontar Poder dialogar ¿Verdad? Con la verdad Y poder manejar Por eso necesitamos Ser diestros En la palabra ¿Verdad? Porque la palabra Es la espada Entonces necesitamos Ser diestros Necesitamos manejar La espada Si no Nos vamos a matar A nosotros mismos Entonces el Señor Me dio una lengua De experto Para que yo sepa Responder al cansado Entonces Ahí solo analízate ¿Cómo? Todos hemos tenido Esta situación Entonces ¿Cómo hemos respondido Alguna vez Cuando se ha presentado Esta situación Y ha venido Alguien cansado Alguien quejoso ¿Verdad? Alguien Como mencionaba La hermana Hace un ratito Pesimista ¿Verdad? ¿Nos metemos Nosotros en ese ambiente También? ¿O lo sacamos De ahí? La palabra dice Que tenemos que arrebatarlo Aún del fuego ¿Verdad? Aquellos que se están desviando ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces Una lengua de experto Para saber Qué responderle No, mirá hermano Pero sí Ya Está bien Que estés cansado Sí, pero El Señor ya viene Necesitamos sacar fuerza De la flaqueza Necesitamos seguir Necesitamos seguir ¿Qué pensarías vos? ¿Cómo te sentirías Si la meta De tu carrera De la vida Estás ahí A media cuadra Y Y vos ya Te echaste para atrás No, ya no puedo más Ya No me dan más Las piernas Las fuerzas No, no, no Y te tirás al suelo Y cuando te levantás Ves que ahí está la meta ¿Cómo te sentirías? ¿Verdad? Y aparte Nos daríamos cuenta Que hemos perdido Toda nuestra vida En vano Porque no No cumplimos El propósito ¿Verdad? Entonces Decía el cansado Vamos, ánimo Ánimo, hermano Ánimo Ya falta poco ¿Amén? ¿Cuántos creen Que falta poco? Y aunque La situación Se ponga Más ruda En este tiempo Dice la palabra Donde abunda El pecado Sobreabunda La gracia Donde abunda La maldad Sobreabunda La gracia Donde la iniquidad Está avanzando Mi gracia Mi poder Se manifiesta Mayormente Sobre mi pueblo ¿Amén? Entonces hay otra versión Que es la BLA La versión latinoamericana Dice El Señor Ya ve Me ha concedido El poder Hablar Como su discípulo Fíjese Cómo va cambiando El concepto ¿Verdad? Cómo nos va Haciendo entender Un poquito más Me ha concedido El poder Hablar Como su discípulo Otra pregunta ¿Será que hablamos Generalmente Como discípulos De Dios? Como hijos De Dios Como embajadores Del reino de Dios Que somos representantes De su reino En esta tierra O no hablamos Muy seguido Así Bueno Él nos concedió El poder De hacerlo ¿Verdad? El Señor Dijo Yo no les he dado Un poder Un espíritu De De cobardía Para regresar Otra vez Al temor A la esclavitud Sino que les he dado Un espíritu De poder De amor Y de dominio Propio Y en ese dominio Propio Y en el amor También Y en el poder Porque el Señor Concedió el poder Dice acá Damos esa palabra Alcanzado ¿Verdad? Amén Y ha puesto en mi boca Las palabras Para fortalecer Al que está aburrido ¿Verdad que le dije Que era aburrido también? Para el que está aburrido De la vida Para el que no tiene sentido No, yo no No ¿Cómo andás hermano? Ah No sé para qué Para que estoy acá Bien animado Hermano Y ahí va usted Y le da la palabra exacta ¿Sí? La palabra con sabiduría Usted lo anima A la mañana Él despierta mi mente Fíjese Y lo escucho Como lo hacen los discípulos ¿Saben? Pero bueno Continuemos Entonces viene el Señor Y Ocho versículos más Le da esta orden ¿Verdad? A su siervo Isaías Le dice Clama a vos en cuello ¿Sí está bien? Sí No te detengas Alza tu voz Como trompeta Declara a mi pueblo Su transgresión Y a la casa de Jacob Sus pecados Entonces para qué Estamos acá Para declarar Estamos acá Para dar una palabra Una palabra De parte de Dios Una palabra certera Una palabra verdadera ¿Sí? Aunque a veces Un amén Aunque a veces Nos guste mucho ¿Sí? Ah por eso Yo no soy discípulo Porque mirá A lo que me A lo que me expongo Y bueno Siempre estamos expuestos A algo Hagamos o no Hagamos nada Si no hacemos nada Estamos expuestos Al Al fracaso total ¿Verdad? A la Ahí sigue La desesperación Pero dice Clama Clama A vos en cuello No te detengas Entonces Nos vamos a detener Vamos a dejar De ser Esos discípulos Con una lengua Sabia En este tiempo Por la oposición Por la opresión Por no quedarle mal A la gente Porque no nos miren Feo O raro Porque Para Para que no nos desechen Verdad De su entorno De su ámbito No Estamos acá Para dar una palabra No estamos acá Para agradar a la gente El que se hace Amigo del mundo Se constituye Entonces No tenemos que detenernos Sino clamar Clamar Alzar nuestra voz Como trompeta Amén Por eso yo al tema Le puse La evolución Del discípulo ¿Sí? Espero que pueda pasar De discípulo Porque me gusta Mucho el discípulo Y estoy ahí Con un montón De De tiempo En el discípulo Pero sigamos Otra versión De Isaías 50 El Señor Dios Me enseñó Lo que tengo que decir ¿Cuántas veces Nos dicen a nosotros Se van ¿Verdad? Nuestras autoridades De la casa Y nos dejan solos ¿Verdad? Y nos dicen Bueno Si viene tal Yo lo estuve esperando Decirle que lo estuve esperando Pero me tuve que ir Así que Te encargo Decile Tal y tal cosa Cabalito Se lo decimos ¿No es cierto? Le decimos No, se acasó De esperarte Y se fue ¿Verdad? Entonces acá dice El Señor Me enseñó Lo que tengo que decir Y si el Señor Nos enseña Lo que tenemos que decir ¿Por qué decimos Otras cosas? Bueno Esa es una pregunta Aparte ¿No? Así que sé Que decir Para darle ánimo Al débil ¿Amén? Si hay algún débil acá Hoy va a recobrar ánimo Hoy va a Vino Para llevarse fuerzas De parte de Dios Vino para recibir Esa fortaleza Si estaba cansado Si estaba aburrido De esta situación De lo que Usted Quiera En Cristo Somos nuevas criaturas ¿Verdad? El que está En Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Aburridas Feas Pasaron Todas son hechas Nuevas en el Señor Y Ahora sí Esta es la última Que dice ahí A quédese tranquilo Me interesó mucho Por eso la dejé Para lo último Versión Lenguaje sencillo El fiel Servidor Ah Ya no habla Discípulo El fiel Servidor Dijo Dios me enseñó A consolar A los que están Afligidos Y cansados Dios me enseñó A consolar ¿Usted ha sido Consolado Alguna vez? Que bueno Se siente rico ¿Verdad? Bueno Déjeme decir una cosa No solamente fue Consolado Para que usted Recobre fuerza Se levante Y siga adelante Sino para que usted Consuele a otro ¿A ven? No sea egoísta No tenemos que ser egoístas Ay el Señor Cómo me consoló Qué precioso Bueno Pero ahí tenés Un hermano Que está Desconsolado Ay bueno Pero que el Señor Lo consuele A mí Yo estoy disfrutando De mi consuelo No verdad Bueno Así que sé Lo que tengo El ánimo Que tengo que dar Cada mañana Él me despierta Afina mi oído Para escuchar Como los que estudian Ay no hermano Pero a mí no me gusta estudiar Lo siento Pero en el reino Del Señor Vamos a tener Tenemos que estudiar ¿A ven? Entonces me afina Mi oído Para escuchar Como los que estudian Bueno Esta es la anterior En realidad Pero Para que reciba Sus enseñanzas Como todo buen discípulo ¿Vio? Pero bueno Continuemos Continuemos Entonces dice El servidor El fiel servidor Dijo Dios me enseñó A consolar No le hace acordar A un pasaje Muy conocido También de Isaías Exacto Isaías 40 Dice Consolad Consolad A mi pueblo Pero no dice Ya el fiel servidor O el discípulo Isaías Dice El Señor Dios Consolad Consolad A mi pueblo Hablad Al corazón Entonces nosotros Necesitamos Ser discípulos Y transicionar ¿Verdad? Y seguir Seguir creciendo Pero para poder Consolar Y hablar al corazón No manipular El alma No decir Lo que nosotros Queremos No guiarlo Para nuestro Antojo Conforme a nuestro Interés Tenerlo ahí Sedadito ¿Verdad? Para que Haga lo que yo quiero No Consolad Y hablar A su corazón Decirle a voces Que su lucha Terminaba Bueno Lo que ustedes Ya saben Que su iniquidad Ha sido quitada Que ha recibido De la mano Del Señor El doble Por todos sus pecados Entonces no sé Si eso es un consuelo Para usted Pero éramos pecadores Éramos transgresores Inicuos Y el Señor Pagó el doble Por nosotros Aleluya Entonces eso es Una palabra De consuelo Eso es una Si no sabes Qué decirle Todavía Ahí tienes Una palabra Decirle Que el Señor Ha pagado Por sus pecados No Es que vos no sabés El pecado Que yo Cometí Lamentablemente Pero Es muy grave Es muy grave Cualquier pecado Cualquier pecado De cualquier índole Fue pagado Por la La sangre De Cristo Así que Ahí está Tu consuelo Amén Gloria a Dios Bueno Entonces Acompáñenme ahora A Génesis Capítulo 15 Usted sabe Ahí está hablando De Abraham ¿Verdad? Abraham cuando Estaba luchando Y dice Y dice El versículo 1 Después de estas cosas La palabra Del Señor Vino a Abraham En visión Diciendo No temas Abraham Yo soy un escudo Para ti Tu recompensa Será muy grande ¿Sí? Entonces Entonces El Señor Al discípulo Al siervo Fiel Le dio Una palabra De consuelo Entonces Aquí Este hombre Usted sabe Que estaba Ya Crecido En años ¿Sí? Y precisamente Cuando el Señor Lo viene Y lo consuela Acá Abraham Después de este Versículo Que leímos Entonces Abraham Le dice Bueno Señor Pero yo ya estoy grande Y no tengo descendencia ¿Y qué me darás? ¿Verdad? Y lo que usted sabe Pero entonces El Señor Lo consuela Le dijo No temas ¿Vos crees Que ya estás viejo Y que ya no servís Para nada? Quedate tranquilo Yo sé Lo que voy a hacer De vos Yo sé Los planes Que tengo Acerca de vosotros Yo sé El diseño Para el cual Te cree ¿Amén? ¿Y será que Dios Se equivoca? ¿Será que a Dios Se le va el tiempo? Y ya estamos medio Pasados en años ¿Verdad? Y decimos Ay el Señor Se olvidó de mí Entonces ¿Para qué cantamos La canción Que cantamos recién? Dios se ha acordado De los olvidados No No temas Dice el Señor No temas Abraham Yo soy un escudo Para ti Tu recompensa Si eres un siervo Fiel Será muy grande ¿Amén? Entonces vamos Al Salmo 107 107.20 Él envió Su davar Él envió Su palabra Y los sanó Y los libró De la muerte Entonces Ese siervo De Dios Que tiene esa palabra Que tiene ese davar Que tiene la doctrina De parte de Dios Va a ser librado Va a ser librado De la muerte ¿Amén? Aleluya Porque usted sabe Que siempre lo mencionamos La doctrina Nos salva Pero Si podemos perdernos Por causa de la doctrina Entonces si conocemos La doctrina Si tenemos la davar De parte de Dios Si tenemos ese Ese discurso divino Vamos a ser librados De la muerte Y sanados Primero sanados ¿Verdad? Y librados de la muerte Aleluya Entonces Yo quiero recordarle algo Que Que el Señor le dijo A alguien Desde el Desde el Génesis ¿Verdad? Desde el El principio Pero Si bien no es el libro De Génesis Están en Éxodo Éxodo capítulo 5 Es la primera vez Que le dice esto ¿Verdad? Que le dice el propósito Al pueblo Después Moisés y Aarón Fueron Y dijeron a Faraón Así dice el Señor Dios de Israel Deja ir a mi pueblo Para que me celebre Fiesta en el desierto Si lo conoce Este de verdad Ellos estaban En la esclavitud Por muchos años Estuvieron esclavos ahí Y el Señor Le empieza a decir A Faraón Deja ir a mi pueblo Deja ir a mi pueblo Porque me necesita Hacer fiesta Me necesita adorar En el desierto ¿Si? En el desierto No es muy simple Adorar en el desierto Pero Dios Nos sacó De la esclavitud Para que lo adoráramos En el desierto Para que le hagamos Fiesta en el desierto Pero después Y esta es la segunda vez En Éxodo 7 16 Y dile El Señor El Dios de los hebreos Me ha enviado a ti Diciendo Deja ir a mi pueblo Segunda vez Deja ir a mi pueblo Para que me sirva En el desierto Más He aquí Hasta ahora No has escuchado Entonces Eso le está diciendo A Faraón Pero ¿Qué está sucediendo Acá? Que el Señor Nos dice Yo los saqué De la esclavitud Para que me hagan fiesta Para que me celebren Para que me adoren Para que me reconozcan Yo los saqué Del desierto Perdón De la esclavitud Y aunque pasen Por el desierto Me van a servir Me van a servir ¿Si? Entonces Necesitamos Adorar al Señor Y necesitamos Servir al Señor ¿Amén? Pero Podemos hacer una Y no la otra Pero vamos a estar Incompletos Usted sabe que el Señor Le envía de dos en dos ¿Verdad? Entonces el Señor Nos sacó Para que le hagamos fiesta Para que le celebremos Para que le adoremos Pero para que le sirvamos También ¿Si? Entonces el que adora Y sirve Y no sirve Está con un pie En el reino Pero le falta el otro O el que sirve Y no adora Está incompleto ¿Verdad? Entonces esta es la segunda Oportunidad Que le dice eso Y no sé si quiere ir Anotándolo Le dijo En Éxodo 5 Le dijo Deja ir a mi pueblo Para que me celebre fiesta Para que me adore Una vez Éxodo 7 20 Entonces el Señor Verso 9 Entonces dijo el Señor A Moisés Levántate muy de mañana No a mediodía No a la tarde No seas aragán Moisés Levántate muy de mañana Y ponte delante De Faraón Y dile Así dice el Señor El Dios de los hebreos Deja ir a mi pueblo Para que me sirva ¿Qué le dijo el Señor? Deja ir a mi pueblo Para que me sirva ¿Cuántas veces van Para que me sirva? Aleluya Y entonces La séptima vez Que le habló En Éxodo 10 3 Le dijo Moisés Y a Arón Fueron a Faraón Y le dijeron Así dice el Señor El Dios de los hebreos ¿Hasta cuándo Rehusarás Perdón ¿Hasta cuándo Rehusarás humillarte Delante de mí? Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Entonces ¿Cuál es el propósito Del Señor? Que le sirvamos Ah no Pero nosotros Le adoramos El Señor me sacó De la esclavitud Para que le adore Le haga fiesta A mí me gusta La fiesta hermano A Dios también Le gusta la fiesta Pero también Él nos sacó Para que le sirvamos ¿Usted sabe por qué El Señor está tan Interesado En que le sirvamos? ¿Nadie sabe? ¿Por qué se interesa Dios que le sirvamos? Porque si no le servimos A él Le vamos a servir Al enemigo Por cuanto no Me ha servido Con una alegría De corazón Teniendo la abundancia De todas las cosas Le servirás A tus enemigos En escasez En desnudez Le servirás En opresión A tus enemigos Entonces si no servimos Vamos a servir Querramos o no querramos No sé si Si le quedó claro ¿Sí? Entonces Yo anhelo servir a Dios Yo anhelo servir a Dios Pero no por temor No por Bueno Antes que servir al enemigo Yo anhelo servir a Dios No Por amor Porque entendí Que es mi propósito Porque entendí Que la única forma O una de las únicas formas De compensar Tanto amor De darle La gratitud Es entregarle Mi vida a él No tengo otra cosa Para darle Y lo cantamos ¿Verdad? Pero es que es así Lo único que tengo Es mi vida Que en realidad Es de él Pero bueno Yo se la Entrego ¿Verdad? Entonces Es el servicio El servicio Entonces en primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 16 Dice Andad como libres Bueno Dios nos sacó De la esclavitud Pero recuerden Mucho pueblo Aunque salió De la esclavitud De Egipto Permaneció esclavo En el desierto ¿Sí? ¿Necesitas algo? Ah Entonces Muchas veces Estamos Como libres Pero vivimos Todavía en nuestra mente Como esclavos Entonces dice Andad como libres Pero no usáis la libertad Como pretexto Para la maldad Sino empleadla ¿Cómo qué? Ah Entonces yo entiendo ahí Que si voy a servir a Dios Tengo que hacerlo Si bien en la libertad Pero no en libertinaje No en mi libertad Sino en la libertad Que Cristo me da ¿Verdad? En la ley perfecta La ley de la libertad Todo me es lícito Mas no todo me conviene Todo me es lícito Mas no todo me edifica Todo me es lícito Pero no me dejaré esclavizar Entonces Siervo de Dios Siervo de Dios Pero ah Yo sirvo Pero así Yo sirvo de esta manera Yo sirvo Este tiempo Y apurate Porque si no Yo ya me voy Eso es un siervo de Dios Que emplea Emplea bien la libertad Ah no No estamos en una casa de libertad Y bueno Entonces Si te sirve Pero entonces no estamos sirviendo a Dios Estamos sirviendo al hombre ¿Verdad? Cualquier coincidencia Cualquier coincidencia Es pura casualidad ¿Verdad? Entonces No Muchas veces usamos el pretexto Pero Yo soy libre hermano Yo soy libre Sí Pero sos esclavo Por amor Somos libres Pero doblos ¿Verdad? Somos libres Pero esclavos por amor Aunque Humanamente Suene contradictorio Nosotros si lo entendemos ¿Verdad? El que está en el espíritu Ve todas las cosas espirituales Entonces sigamos Dos versículos más Siervos Están sujetos a vuestros amos Con todo respeto No solo a los que son buenos Y afables Sino también a los que son ¿No se le ha cruzado Esa palabra por la mente Algunas veces? Que insoportable ¿Verdad? Pero acá dice Que tenemos que servirlo Con respeto Con respeto ¿Verdad? Bueno Después sigue diciendo Otras cosas Pero Vayamos a Lucas capítulo 17 Porque ya estamos ¿Quién de vosotros Tiene un siervo Arando O pastoreando Está sirviendo ¿Verdad? ¿Estamos ahí? ¿De acuerdo? ¿Que está sirviendo? ¿Quién de vosotros Tiene un siervo Arando o pastoreando Ovejas Y cuando regresa Del campo Le dice Ven enseguida Ven y siéntate a comer No le dirá Más bien Prepárame algo Para cenar Y vístete Adecuadamente Y sírveme Hasta que haya comido Y bebido Y después comerás Y beberás tú ¿Acaso le das ¿Acaso le das las gracias Al siervo Porque hizo Lo que se le ordenó? Interesante La pregunta Al señor Pero yo ahí Le remarqué No sé si lo distingue Pero En el versículo 8 No le dirá Más bien Prepárame algo Para cenar Y vístete Adecuadamente Y sírveme O sea que para el servicio Tenemos que vestirnos Adecuadamente No estamos hablando Literal No estamos hablando Físicamente Sino espiritualmente Internamente Para servir Tenemos que tener El vestido adecuado Tenemos que vestirnos Adecuadamente Usted sabe que Hubo un hombre Que invitó a las bodas ¿Verdad? Y había uno Que estaba Vestido como se le antojaba Pero él Fue a las bodas Del que lo invitó Y no se puso La vestidura adecuada Entonces lo echaron ¿Verdad? Entonces este Para servir Tenemos que servir Adecuadamente Tenemos que servir Con el vestido Adecuado Bueno Ahí otro Otro tema De estudio ¿Verdad? Pero entonces Después le dice ¿Acaso le da las gracias Al siervo Porque hizo lo que se le ordenó? Y entonces El versículo Conducente Y más conocido El versículo 10 Dice Así también vosotros Cuando hayáis hecho Todo lo que se os ha ordenado Decid Siervos inútiles somos Hemos hecho Solo Lo que debíamos haber hecho Y uno se siente Realizado Acá está El pastor Hice lo que tenía que hacer Está esperando Ya que le diga Buen siervo Y fiel Y no Acá dice Usted mismo Dígase Somos siervos inútiles Porque solo hacemos Lo que nos corresponde Solo hacemos Lo que teníamos que hacer Lo que se nos ordenó Lo que se nos mandó ¿Verdad? No fuimos siervos diligentes Entonces acá Vemos que Una de las características Es la diligencia Precisamente ¿Sí? Hacer más de lo que se nos ordena Más de lo que nos corresponde Ah no Pero a mí no me pagan No las extras ¿Quién es el que recompensa? Hacer todo como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que De Él recibirés la recompensa Porque es a Cristo Señor El que sirve A Cristo Jesús Es el que sirve ¿Amén? Entonces muy importante Vamos a Primera de Timoteo Ya los voy dejando Y los que tienen ambos Que son creyentes No les falta en el respeto Otra vez Si no sirvanles Aún mejor Ya que son creyentes Y amados Los que se benefician De su servicio Enseña Y predica estos principios A la ley Y al testimonio ¿Verdad? Predicar Pero también enseñar Enseñar, perdón Pero también hacer Predicar con el ejemplo ¿Verdad? Predica estos principios Bueno, déjeme ver A ver Con cuál Uh, tengo poquito Entonces Acompáñenme Apocalipsis Usted sabe que hay Un mensaje Para siete iglesias Específicas Esta es la cuarta ¿Sí? Está en el capítulo 2 Comienzan Los mensajes A las iglesias Está Efesos Mirna Pérgamo Y esta es Teatira Y dice en el versículo 19 Yo conozco tus obras Tiene obras Tu amor Tu fe Tu servicio Y tu perseverancia Cinco cosas tiene ¿Verdad? Aleluya Tiene los cinco ministerios Y que tus obras recientes Son mayores que las primeras Entonces tenía algo bueno Tenía Entre esas obras Tenía servicio Y un servicio Mejor que el primero ¿Verdad? ¿Sí? La gloria postrera Será mejor que la primera Pero si nosotros Anhelamos esa gloria Si anhelamos crecer Si anhelamos Si vemos para adelante Si miramos lo que viene De parte de Dios Y no nos quedamos ¿Verdad? Ay, las hojas Los ajos ¿Verdad? Las cebollas Y todo lo que usted ya sabe ¿Verdad? La carne de Egipto Pero estabas en esclavitud Entonces No digas Dice el Señor Que los tiempos pasados Fueron mejores que el presente ¿Sí? Entonces Aquí las obras Postreras Fueron mayores que las primeras Entonces eso es lo que un siervo Necesita hacer Un siervo necesita No Como dice el dicho ¿Verdad? Escoba nueva Va re bien Al principio Con fuerza Con efusividad Con entrega Con disposición Y después ya me fui cansando ¿Verdad? Y después ya Tengo justificativo Para cualquier reunión ¿Verdad? No es que hoy Me sucede tal No es que tengo tal cosa No es que tengo tal cosa ¿Verdad? Amén Gloria a Dios Que usted no es de ellos Porque está aquí Amén Aleluya Entonces fíjese Mateo 8, 9 Porque esto es Característica del siervo ¿Verdad? Estamos en el siervo Estamos en el discípulo Que transicionó Que evolucionó A siervo Porque yo también Soy hombre bajo autoridad Con soldados A mis órdenes Y digo a este Ve Y va Y al otro Ven Y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Bueno, ahora le pregunto a usted Mientras me tomo un poquito de agua ¿Cuál es la característica ¿Cuál es la característica De este siervo? Obediencia ¿Qué más? ¿Eh? Poner una estrellita Sujeción Porque él dijo Yo soy un hombre Bajo autoridad O no dice así Yo también soy un hombre Bajo autoridad Con soldados A mis órdenes Entonces Bajo autoridad Pero él tenía ¿Por qué? Porque él era Ese era el centurión ¿Se acuerda? El centurión era un soldado romano El centurión era un capitán romano Centurión Tenía 100 a cargo ¿Sí? 100 gente a cargo Y este le tronaba los dedos Y hacían lo que él quería Pero él estaba Bajo la autoridad de otro De otro mayor ¿Sí? Porque él era capitán Era un centurión Pero tenía otro superior Entonces el siervo Reconoce autoridad Y por lo tanto Va a ser reconocido Por lo tanto Si sus Por decirlo de una forma Sus súbditos O sus subalternos ¿Verdad? Ven que él está bajo autoridad Van a reconocer su autoridad Pero si él le Le truenan los dedos A los demás Ven, hacerme esto Ven acá Hace otra cosa Anda, búscame otra cosa Pero ven que él no está Bajo la autoridad No obedece ¿Verdad? Entonces eso es otra Una característica Que tenemos De tener De siervos Entonces Yo quiero dejar Este es un versículo Muy conocido ¿Verdad? Que todos Ahí Ahí sí queremos Ser siervos Todos Pero sin Cumplir lo demás Sin pasar por las demás Facetas de siervo Sin cumplir con los Las características De un siervo Que tiene lucha Que necesita Permanecer ¿Sí? A pesar de los obstáculos Entonces Ese versículo Es Isaías 42 1 Y dice He aquí mi siervo A quien yo sostengo Mi ungido En quien mi alma Se complace He puesto Mi espíritu Sobre él Él traerá justicia A las naciones Entonces El siervo Si tú has sido Siervo Y ya no lo eres O si eres siervo Déjame decirte Que No claudiques Que no abandones Por la opresión Por la situación Que se te presenta Por la situación Que estés viviendo Porque él Te va a sostener Si lo llevamos Bueno A lo material A lo natural Está complicada La situación ¿O no? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Verdad? Aquí en Argentina En Paraná ¿Pero cuál es el problema? Si el señor dice He aquí mi siervo El gobierno Lo sostendrá ¿No verdad? He aquí mi siervo Yo sostén Lo sostendré En quien mi alma Se complace ¿Por qué? Porque yo lo escogí Entonces yo lo Si yo lo escogí Yo lo voy a sostener Dice el señor ¿Amén? ¡Aleluya! Dios es bueno Entonces Esto es algo Son unas pringuitas De la transición Entre el discípulo Al siervo Pero vamos a tener Un año para hablar Del siervo Y del servicio Ahora El señor Te escogió ¿Tú estás de acuerdo Que el señor te escogió? ¡Amén! Tú Tal vez En algunos de tus años De vida Reconocé Tuviste una casa ¿Verdad? Tal vez hoy No estás en la misma casa Porque ya creciste Ya tienes familia Y demás ¿Sí? Pero en esa tu casa Que creciste ¿Alguna vez no quisiste Hacer Cumplir tus obligaciones? ¿Alguna vez dijiste Ay no Hoy no me quiero levantar temprano Ay no Hoy no quiero ordenar la pieza Ay Hoy no quiero limpiar ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Pero hoy la palabra Del señor Antes del En la administración Previa a la palabra Valga la redundancia Él dijo Que esta es tu casa Que esta es nuestra casa Y si es nuestra casa No tenemos que cansar Cansarnos de Mantenerla limpia De servir en la casa De cumplir con nuestras obligaciones ¿Verdad que sí? Entonces yo te invito A que puedas ponerte en pie Porque Si no has Sentido el llamado La necesidad De servir Te animo a que No solo lo pienses Sino que Que le pidas al señor A donde Él te quiere usar A donde No a donde me siento bien yo No a donde yo creo Que voy a Ayudar O que voy a poder aportar algo Que es bueno Porque Ya sé cuando reunís Que cada uno aporte Es un paso Aportar Yo voy a servir Porque quiero aportar Perfecto Tienes el conocimiento La capacidad Gloria a Dios Pero Dios tal vez Te quiere usar en otro área Tal vez te quiere demostrar Que eres bueno Porque Él te Te ungió Con algo especial Para bendecir En otra área Que tú Nunca la La viste Que tú siempre la desechaste Que tú dijiste No, ahí no ¿Verdad? Pero el Señor te escogió Para que seas un siervo El Señor te sacó De la esclavitud Para que le sirvas Para que le sirvamos Y aún en el desierto ¿Amén? Por eso vamos a hacer Si tú Estás de acuerdo Un compromiso Con el Señor ¿Verdad? Entendiendo Que lo único Que podemos darles Es la vida Entendiendo Que Si ya tuvimos Un tiempo De recibir De crecimiento Donde ya hemos Sido bendecidos Restaurados Consolados Es el tiempo De que nosotros Lo pongamos por obra A lo que recibimos Que nosotros demos Es un tiempo De servir al Señor Porque ya estuvimos Mucho tiempo Acomodados Descansando Si lo quieren Pero es el tiempo Donde el Señor Viene a buscar Siervos Donde el Señor Como mencionábamos Éramos ministrados En el tiempo que pasó Desde el año pasado Él está levantando Un ejército Él va a venir A buscar a una novia Que dice ¿Quién es esta que sube? ¿Verdad? Y en las diferentes Facetas de la luz Como usted sabe Pero su estatura Final Es como un ejército Abanderado Como un escuadrón Imponente Entonces nosotros Para ir Avanzando en esa estatura Necesitamos ser siervos ¿Por qué? Porque dice la palabra Bienaventurado El varón Que cuando el Señor Venga Lo encuentre Trabajando Lo encuentre Sirviendo Amén Padre En el nombre de Jesús Hoy venimos Señor Delante de tu presencia Solo tú y yo Señor Venimos reconociendo Yo vengo reconociendo Señor Que todo lo que soy Te pertenece a ti Que todo lo que Tengo Señor Es tuyo Por eso hoy Yo Declaro que mi vida Es tuya Que te voy a servir Señor Todos los días de mi vida Donde tú quieras Si tú me quieres cambiar De lugar Señor Aquí estaré Pero yo no quiero ser más Ese acomodado Ya no quiero ser más No quiero permanecer más En esa condición Señor A la cual Seguramente tú Me hiciste llegar Padre Pero no quiero quedarme Solo ahí No quiero Porque sé que tú Tienes más para mi vida Porque sé que yo Tengo más Para dar a otros Para bendecir a otros Porque tú me escogiste Con ese fin Señor En el nombre de Jesús Yo vengo bendiciendo A tu pueblo Con esa unción Señor Vengo bendiciendo A tu pueblo Para que tu espíritu Señor Esté Marcándoles Para que tu espíritu Esté recordándoles Señor Que tú nos sacaste De la esclavitud Para bendecirnos Y para que podamos servirte En el nombre de Jesús Enos aquí Señor Enos aquí Padre Queremos servirte Queremos ser fieles A ti Señor En el nombre de Jesús